Cuando regresaba de una fiesta del corregimiento Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, José Omar Lozano Pertuz falleció en un accidente de motocicleta. La víctima, que era asesor de motos, deja a su esposa con tres meses de embarazo. La madrugada de este domingo, otro accidente de tránsito en luta a una familia vallenata. Un hombre identificado como José Omar Lozano Pertuz, de 40 años, murió al perder el control de su motocicleta al chocar contra las barandas de protección de la carretera en la vía del corregimiento de Valencia de Jesús, conduce al municipio de Valledupar. La víctima se trasladaba en una motocicleta AKT de placas NKD-125, la cual quedó a un lado de la vía. Lozano Pertuz falleció al recibir el fuerte golpe en la cabeza y sufrir politraumatismos en varias partes del cuerpo. Se pudo conocer que el hombre regresaba de disfrutar de las fiestas del carnaval en el corregimiento de Valencia de Jesús y al momento de ocurrir el accidente, regresaba a su vivienda ubicada en el barrio Don Carmelo de esta capital. Lozano Pertuz era asesor comercial de AKT Motos y deja a una esposa con tres meses de embarazo. Poco antes del accidente, el hombre estaba disfrutando en un billar de la ciudad y a última hora decidió trasladarse a Valencia de Jesús sin imaginar que sería víctima de una tragedia vial. Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas de este cine estrovial y sin embargo se presume que la víctima sufrió un micro sueño, perdió el control por el exceso de velocidad y se estrelló contra la defensa de la vía. También se presume que conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la Policía Judicial y luego trasladado a la morgue de Medicina Legal de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.